La señora es un sapo y otra, a mí mi mamá sí me quiere, bueno sí me quiso, ella no la quiere su familia. La talentosa actriz Cintia Clitvo no pudo contener las lágrimas ante las acusaciones difamatorias de su colega Laura Zapata, pero no se quedó de brazos cruzados. Con orgullo Clitvo afirmó que a diferencia de lo que pueda decir Zapata, sus hermanas sí la quieren. La incomprensible relación entre Cintia Clitvo y Laura Zapata ha llevado a un enfrentamiento mediático. Después de que la hermana de Thalía declarara que Clitvo la había bloqueado en redes sociales, la actriz decidió romper el silencio y hablar sobre su rivalidad con Zapata, dejando claro que no tiene tiempo para aquellos que no están a su altura. Y yo soy una libélula, una luciérnaga y la señora es un sapo. ¿Qué importancia tiene lo que diga esa señora? Si fueran Ángeles Mastretas, Sabina Berman, Adela Micha u Ofelia Medina, mis verdaderas amigas, entonces sí me preocuparía. Pero no voy a perder ni un centímetro de mi espacio para mencionar el nombre de ese sapo. Además, la famosa reveló que está inmersa en emocionantes proyectos de televisión y teatro, desafiando a quienes intentan menospreciarla. No tengo tiempo para hablar de personas que no están a mi altura, sentenció con determinación. Ante las críticas, Clitvo aprovechó para lanzar una indirecta a sus detractores. Cuando intentan agredirme, miren quiénes son, los veo con la copa en la mano todo el tiempo. Tal vez deberían ocuparse de sí mismos en lugar de buscar problemas. Cynthia Clitvo hizo hincapié en sus 43 años de exitosa carrera artística, destacando su continua relevancia en comparación con Laura Zapata. Chequen cuántos programas llevo, hay personas que nos bendicen con talento y que trabajamos de manera armoniosa. Mis productores me llaman porque soy profesional, así que que se quede en su charco, exclamó refiriéndose a Zapata. Finalmente, Clitvo arremetió directamente contra las polémicas familiares de Laura Zapata. Mi mamá me quiere, mis hermanas me idolatran. En su caso, su familia no la quiere. Siento una profunda compasión por ella, siempre buscando veneno hacia los demás. Algunos usuarios en redes sugirieron a las actrices que dejen de lado los dimes y diretes. En lugar de enredarse en una batalla mediática, podrían considerar elevar la conversación y centrarse en el arte que amas han brindado a lo largo de sus carreras. Laura Zapata y Cynthia Clitvo son una institución de actrices. No deben de meterse en dimes y diretes. Son unas actrices en toda la extensión de la palabra y no deben prestarse a shows baratos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Laura Zapata responderá a Cynthia Clitvo? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Antes de concluir, te cuento sobre la contundente advertencia de Sergio Mayer a sus excompañeros de Garibaldi y cómo afirma poseer pruebas que podrían poner en peligro la integridad del nuevo grupo GB5. En el siguiente video te dejo todos los detalles.